Baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Baja el Jordán Baja el río Baja el río Baja el río Baja el Jordán No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas Como las que haces tú Baja el río Baja el río Baja el río Baja el Jordán Baja el río Baja el río Baja el río Baja el Jordán Baja el Jordán Baja el Jordán Baja el Jordán Baja el Jordán